Durante dos días, personal de la delegación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la zona norte realizó un operativo para la regulación de transporte de carga en la isla de Holbox. Se revisaron vehículos que carecían de concesiones y permisos para realizar traslados de carga, fletes o la transportación de insumos y materiales. Como resultado del operativo se hicieron 11 exhortos a transportistas por la falta de la documentación para brindar servicio público de transporte de carga, así como a arrendadoras de carritos de golf y bicicletas. Se anunció que estos operativos continuarán de manera permanente con el propósito de evitar el pirataje y regular el servicio que ofrecen los transportistas de carga, pasaje y turismo con apego a la ley de tránsito, transporte y explotación de vías y carreteras del estado de Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!